Cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía regresaba sudoroso y junto a sus amigos la noticia comentaba ¿Qué noticia es, Señor Jesús? ¿Qué noticia es, Señor Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones por todos ustedes que nos acompañan a través de la radio, la televisión. También celebramos esta Eucaristía en Acción de Gracia por la vida de Cecilia Herrera, por la salud de Hugo Mendoza, Carmen Moreno, Edgar Pulido, Zoraida Aguilar, Socorro Ramírez, por el eterno descanso de Hilda Rodríguez y Matilde Roa Ramírez. En agradecimiento a la Virgen de la Consolación por la salud de Gerson Pulido y Joana Roa. Por el eterno descanso de Isabel Martínez de Barrientos. También por el eterno descanso de María Isolina Contreras de Pulido, Teófilo Zambrano y Félix María Zambrano. Y en acción de gracias a Dios y a la Santísima Virgen María y al Beato José Gregorio Hernández por la salud y recuperación de Zoraida Aguilar Chacón, Yonei Aguilar Guerrero, José Ramón Barragán Aguilar, José Gonzalo Barragán Aguilar y María Alejandra Rodríguez de Alta Miranda. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados pidiendo perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, Dios nuestro, tú que haces que la sangre de los mártires se convierta en semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia fecunde por la sangre de San Carlos Luanga y de sus compañeros produzca continuamente para gloria tuya abundante cosecha de cristianos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, Amén Lectura del Libro de Tobías En aquellos días Tobías dijo al ángel ¿Dónde quieres que nos quedemos? El ángel respondió Aquí vive un tal Raguel de tu tribu y pariente tuyo Tiene una hija que se llama Sara Y fueron a casa de Raguel que los recibió encantado Después de cruzar las primeras palabras Mandó a Raguel que mataran un carnero y preparasen un banquete Cuando les invitó a sentarse a la mesa dijo Tobías Yo no pienso probar bocados si antes no me concedes Lo que te pido y me prometes la mano de Sara, tu hija Raguel se asustó al oír esto Sabiendo lo que les había pasado a los siete hombres Que se habían acercado a ella Le entró miedo de que a este le fuera a suceder lo mismo Raguel se quedó cortado sin soltar prenda Entonces intervino el ángel ¿Puedes darle la mano de tu hija sin reparo? A este que teme a Dios le corresponde como esposa Por eso ningún otro ha podido tenerla Entonces dijo Raguel No cabe duda Dios ha acogido en su presencia mis rezos y mis lágrimas Creo que precisamente por eso os ha traído a mi casa Para que mi hija se case con un pariente suyo Según la ley de Moisés Así que no lo dudes un momento Te concedo a mi hija Tomando la mano derecha de su hija la puso en la derecha de Tobías Diciendo El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Esté con vosotros Que él os una y os llene de bendiciones Cogieron papel e hicieron la escritura matrimonial Acto seguido celebraron el banquete Bendiciendo a Dios Luego Tobías le dijo a la novia Levántate Sara Vamos a rezar a Dios hoy Mañana y pasado Estas tres noches Las pasamos unidos a Dios Y luego viviremos nuestro matrimonio Somos descendientes de un pueblo santo Y no podemos unirnos como los paganos Que no conocen a Dios Se levantaron los dos Y juntos Se pusieron a orar con fervor Pidiendo a Dios su protección Tobías dijo Señor Dios de nuestros padres Que te bendigan el cielo y la tierra El mar Las fuentes Los ríos Y todas las criaturas Que en ellos se encuentran Tú hiciste a Adán Del barro de la tierra Y le diste a Eva como ayuda Ahora Señor Tú lo sabes Si yo me caso con esta hija de Israel No es para satisfacer mis pasiones Sino solamente para fundar una familia En la que se bendiga tu nombre Por siempre Y Sara a su vez dijo Ten compasión de nosotros Señor Ten compasión Que los dos justos Vivamos felices Hasta nuestra vejez Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás el fruto de tu trabajo Serás dichoso Te irá bien Dichoso el que teme al Señor Tu mujer como parra fecunda En medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Confío en ti Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Un letrado se acercó a Jesús Y le preguntó ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús El primero es Escucha Israel El Señor nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo tu ser El segundo es este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo No hay mandamiento Mayor que estos El letrado replicó Muy bien Maestro Tienes razón Cuando dices que el Señor Es uno solo Y no hay otro fuera de él Y que amarlo con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todo el ser Y amar al prójimo Como a uno mismo Vale más Que todos los Holocaustos Y sacrificios Jesús viendo Que había respondido Sensatamente Le dijo No estás lejos Del reino De Dios Y nadie se atrevió A hacerle más preguntas Palabra Del Señor Queridos hermanos Hoy La liturgia de la palabra El pan de la palabra Nos invita a vivir En el amor En el amor a Dios Encontrándole como Nuestro único Dios Nuestro único Señor También en el amor También en el amor al prójimo Es lo que hemos escuchado Del evangelio de San Marcos En la respuesta De Jesús Al letrado Que se le acercó Para preguntarle Cuál es el Primer mandamiento De todos El amor El amor a Dios El amor al prójimo Y que lo empezamos a vivir Cuando reconocemos A nuestro único Dios Por eso Jesús Le dice Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Cuando aceptamos A ese único Señor Nuestro único Y verdadero Dios Quien nos ha creado Quien nos ama Quien nos ha reconciliado Quien nos da De su misericordia Empezamos a vivir Ese amor especial Pero luego también Este amor Que es un amor al prójimo El segundo mandamiento Amarás al prójimo Como a ti mismo Lo empezamos a vivir En la familia En el matrimonio En el hogar Y hoy hemos escuchado En la primera lectura A Tobías Que durante estos días Escuchamos su historia Del libro de Tobías Y hoy nos narra Ese pasaje del viaje Del hijo de Tobías A quien había Rafael Sanado De su ceguera El hijo de este Llamado también Tobías Que iba Con el ángel Y nos narra Su matrimonio Nos narra Su historia De amor Y por ello Podemos entender hoy A la luz de la liturgia De la palabra Que también este amor a Dios Amor al prójimo Nace desde nuestro hogar Desde la familia Y también desde el noviazgo Desde el matrimonio Desde los primeros años Del matrimonio Y que perdura Como escuchamos Al final de la lectura De Tobías Hasta la vejez Cuando se vive En la fidelidad De ese amor A Dios Y Tobías Entendía ese verdadero amor A Dios Porque al pedir La mano De su novia De su esposa Sara La primera intención Que tenían Era tener presente A Dios En su mente En su corazón Rahuel El padre de Sara Tenía temor Porque ya había estado Casado Casada Con su hija Y Esos hombres Habían fallecido Habían muerto Nosotros podemos pensar En que esto Para nosotros Puede significar La ausencia De Dios En un matrimonio O en una pareja Donde todo puede Acabarse Donde todo puede Morir Donde todo se acaba Si no está La presencia De Dios Pero En esta oportunidad Tobías Cuando ya recibe La mano De Sara Lo primero Que le pide Es Hacer Oración Tres días De oración Los tres primeros días De su noviazgo De su Matrimonio Dedicados Al Señor Y le dice Entre sus oraciones Solamente Queremos fundar Una familia En la que se bendiga Tu nombre Por siempre En la que se bendiga Tu nombre Por siempre Los novios Que se están preparando Para el matrimonio Las familias También Los esposos Papá y mamá Hoy debemos preguntarnos Si acaso Hemos tenido También esta misma Actitud Y preparación Para vivir Un matrimonio Ante la presencia De Dios Y que se prolongue Hasta la vejez Como lo pide Sara De pedirle al Señor Fundar Una familia De tener Una familia En la que se bendiga Su nombre Por siempre Debe ser Uno de los objetivos De los novios De los esposos De que la petición A Dios Sea De que esa familia Esté fundada En él Donde se bendiga Su nombre Por siempre Luego La historia De Tobías Si la seguimos Revisando En los próximos días Pues nos va a contar Los frutos De esa oración De esta familia De este nuevo Hogar De Tobías Y Sara La oración De Sara Ten compasión De nosotros Señor Ten compasión Que los dos juntos Vivamos felices Hasta nuestra vejez Allí pues habla también De la fidelidad De los esposos De la fidelidad a Dios Y de la fidelidad Entre ambos Entre Tobías Y Sara Pues Así hoy La liturgia de la palabra Nos enseña Que ese amor Que nos enseña Jesús En el Evangelio El amar a Dios Sobre todas las cosas El amar al propio Nace también Desde el amor Y la fidelidad En la familia Que son valores Que hoy debemos Vivir Que los padres Debemos enseñar A los hijos Que los hijos Debemos vivir También Y experimentar Con nuestros padres Y en nuestra sociedad Donde Dios Este presente En el hogar Y lo hicieron Y lo hicieron ellos Al comienzo De su matrimonio En el noviazgo Y en los primeros días De su matrimonio Pero nunca es tarde Para que los esposos Estén junto a Dios Para que las familias Abran su corazón Al Señor Y puedan Decirle A él Queremos fundar Una familia En la que se bendiga Tu nombre Señor Donde se vivan Estos valores Que hoy hemos escuchado En el Evangelio En la liturgia De la palabra Pedimos al Señor Por todos los hogares Por todas las familias Por todos los esposos De manera especial Aquellos esposos Aquellos novios También Que se han olvidado De fundar Su familia Bendiciendo Al Señor Para que Sus corazones Estén atentos Al amor Y la misericordia Del Señor Viviendo Los mandamientos Que nos propone Hoy Jesús En el Evangelio Para que Estemos muy cerca Del reino De Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Hermanos Pidamos a Dios Presentemos nuestras súplicas Pidamos por la Iglesia Por el Santo Padre Por nuestros obispos Por el aumento De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Roguemos al Señor Por la paz En el mundo También Por la paz En nuestros hogares La paz En nuestros corazones Roguemos al Señor Te lo pedimos Por la salud De nuestros hermanos Enfermos Para que Dios Les conceda La salud corporal Y espiritual Roguemos al Señor Te lo pedimos Por el eterno descanso De los fieles difuntos De quienes hemos Encomendado Al comienzo De la Eucaristía Para que Dios Les conceda El perdón Y la paz En el cielo Roguemos al Señor Te lo pedimos Pidamos por todos Los novios Que se preparan Al matrimonio Por todos Los esposos Para que Funden La familia Ante la presencia De Dios Donde se bendiga A Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Dios Padre Santo Escucha nuestras súplicas Que te presentamos Por intercesión De tu Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Aquí estamos Señor Al frente De tu altar Hoy queremos Que tú Nos digas Cómo amar Que nos des De tu pan Tu cuerpo salvador De ese vino Que es la sangre Que en la cruz Tú derramaste Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Me ofrecemos Y en ti Creemos Te vamos a dar Todo lo que somos Sin tener Reservas Pues con esta ofrenda Queremos cambiar Hermanos para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Te presentamos Señor Nuestras ofrendas Y te suplicamos Humildemente Que así como tus mártires Prefirieron morir Antes que pecar Nosotros vivamos Consagrados a ti Sobre todas las cosas Y entregados A servirte En el altar Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tú eres El único Dios vivo Y verdadero Que existes Desde siempre Y vives para siempre Luz Sobre toda luz Porque tú Solo eres bueno Y la fuente De la vida Hiciste todas las cosas Para colmarlas De tus bendiciones Y alegrar Su multitud Con la claridad De tu gloria Por eso Innumerables ángeles En tu presencia Contemplando Contemplando la gloria De tu rostro Te sirven siempre Y te glorifican Sin cesar Y con ellos También nosotros Llenos de alegría Y por nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos tu nombre Cantando Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna Hosanna En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna Hosanna oh sana en el cielo Te alabamos Padre Santo porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tus designios él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso Padre te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque él mismo llegada la hora en que había de ser glorificado por ti Padre Santo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco de nuestro obispo Mario Moronta su obispo auxiliar Juan Ayala del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos de los oferentes y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo a quienes hemos encomendado en esta Eucaristía y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo con los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre o que impotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz En la Eucaristía está tu presencia, Señor. Oh, ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre, me da vida, Señor. Me da vida. Amén. 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 En la Eucaristía, para soportar las tormentas, encontremos nosotros en ella la fuerza necesaria para vivir en fe y en caridad en medio de las pruebas de este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos al amor maternal de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.